El hombre que sobrevivió a la silla eléctrica. Will Francis fue el acusado del asesinato de Andrew Thomas, el dueño de una farmacia en Martinville, Louisiana. El crimen no fue resuelto, sino que la investigación se mantuvo en el limbo por nueve meses y en agosto de 1945, Will fue acusado de homicidio por su cercanía a Thomas, que había sido empleado del farmacéutico. Finalmente fue condenado a muerte por 12 jurados. La ejecución de Will se programó para el 9 de mayo de 1946 por medio de la silla eléctrica. La noche anterior a la ejecución, los encargados de preparar la silla eléctrica se emborracharon, por lo que su preparación no fue tan perfecta. Llegó el día y Will se sentó en la silla y el ejecutor la encendió, pero lo único que sentía Will era dolor. Ver que no moría, el ejecutor paró la silla y Will le dijo que no podía respirar, entonces se encendió la silla de nuevo y todo terminó con el mismo resultado. Will no se estaba muriendo, finalmente apagaron la silla y Will no moriría ese día. ¿Cómo te quedas?